Hola con todos, un gusto que nos acompañen en esta entrevista a Jorge Arturo León Gómez. Jorge es el gerente comercial de OPP Film El Salvador. Jorge nos va a comentar acerca de un caso de éxito de películas para empaque que desarrollaron en esta organización que forma parte de OPP. Jorge es un placer tenerte hoy aquí con nosotros y para iniciar nos puedes hablar acerca de cuál fue la problemática que tuvieron que enfrentar en este caso de éxito. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Sí, te cuento. En el empaque de snacks y de alimentos a veces se tienen productos que deben ser exportados a sitios muy lejanos, por ejemplo Asia, y sobre todo productos especiales o nostálgicos que tienen una baja rotación pero requieren una muy alta vida útil. Entonces en estos casos las películas convencionales que veníamos manejando no alcanzaban la vida útil que el mercado requiere y por eso necesitábamos extenderla para lograr una vida útil de entre cuatro y seis meses según los productos que se fueran a empacar. Entonces para lograr esto se tenía la necesidad de lograr una permeabilidad al vapor de agua con valores inferiores a punto de ramos por metro cuadrado día y una permeabilidad del oxígeno alrededor de 20 centímetros cúbicos por metro cuadrado día. Pero a la vez estos productos son empacados en máquinas de muy altas velocidades y necesitábamos garantizar un amplio umbral de sello para mantener ese empacado a alta velocidad. Perfecto. ¿Y cuáles fueron las alternativas que se plantearon? Bueno, ahí revisamos distintas películas nuestras, el ML, el NL, con sus diferentes propiedades de barrera. Se hicieron pruebas de empaque y de envejecimiento acelerado en distintos productos empacados, tanto fritos como excluidos, para determinar cuál era el tiempo de vida útil máximo que logramos con nuestras películas tradicionales. Evidentemente ahí validamos que la permeabilidad era muy alta para lograr la vida útil que se esperaba. Por lo tanto, eso nos llevó a tener que reformular la película base, la metalización, de manera que lográramos alcanzar estas barreras mejoradas, sin sacrificar la propiedad de sello y ese umbral de sello que nos permite ir a alta velocidad. Perfecto. ¿Cuál fue la solución y sus características? Bueno, la solución final es un metalizado de ultra alta barrera para empaques que requieren larga vida de anaquel, donde logramos unas barreras mejoradas. Básicamente duplicamos la barrera que se tiene normalmente, logrando una permeabilidad al vapor de agua de entre 0.1 y 0.2 gramos por metro cuadrado de día y una permeabilidad al oxígeno más o menos de entre 20 a 40 centímetros cúbicos por metro cuadrado por día. Esto, como te digo, es el doble de lo que uno puede lograr con, el doble barrera de lo que uno puede lograr con una película tradicional y por lo tanto te permite extender la vida útil. Obviamente dependerá mucho del producto que se vaya a empacar. No es lo mismo empacar un producto frito que un producto excluido. No es lo mismo empacar un producto grasoso que uno no grasoso. Entonces, cuánto se logre de vida útil dependerá mucho también de esa formulación y esa composición y cómo está hecho el producto empacado. Pero las pruebas que se han realizado nos permiten asegurar que la barrera en todos los casos va a estar por encima, o la vida útil va a estar en todos los casos por encima de los cuatro meses. Y dependiendo del producto podemos llegar hasta los seis meses de vida útil del producto empacado. Adicionalmente, normalmente estos procesos de empaque van a muy altas velocidades, por lo que necesitamos mantener eso y por eso tenemos una temperatura de inicio de selle de 80 grados centígrados que nos da un gran umbral de selle que nos permite asegurar que no se va a perder productividad en el proceso de empaque. Excelente. Muchas gracias a Jorge León Gómez por la información brindada acerca de este caso de éxito de RP Film El Salvador. Será entonces hasta una próxima oportunidad. Gracias.